Hola amigos, por aquí estoy con una Toyota Rafford 2007 Pero el video se trata de cómo desahilar o pulgar el sistema de refrigerante Para mí esta es la mejor forma En muchos casos podemos notar que tal vez cambiamos alguna parte Como termostato, bomba de agua o radiador Y luego tenemos que el vehículo se calienta O que el vehículo ya no tira calefacción como antes Entonces podría ser que tenemos aire en el sistema Como en este caso yo cambié la bomba de agua Pero no fui yo quien lo terminó Alguien más puso el refrigerante Y pues ahora el cliente regresó diciendo que la calefacción no está como antes Y pues por aquí estoy haciendo esto, lo estoy furgando Como pueden ver tengo un hierro acá, este hierro va hasta el acelerador Lo tengo acelerado a 2500 revoluciones Tengo la calefacción al máximo, tanto como el ventilador Y lo mantengo así por unos minutos Hasta que llegue la aguja a la mitad Espero que el ventilador del refrigerador encienda una, dos, hasta tres veces Luego de eso apago el vehículo Y espero unos minutos y reviso el refrigerante si ha bajado Bueno, espero que este video les sirva a ustedes también Para desahilar su vehículo por si han hecho algún cambio de partes Gracias